Oye, mamá, ¿podemos hablar de papá? ¿Cómo me llamo? ¡Garmadon! 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 Cuando ustedes estaban juntos, papá era un guerrero marival... Ok, bueno, te contaré. Me enamoré. Él tenía muchos planes, era muy ambicioso. Decía que quería conquistar el mundo. Y no era figurativamente. Pero si no hubiera conocido a Garmadon, no te hubiera tenido a ti. Hola. Su padre arruina todo. ¡Es Garmadon! ¿Puedo ir al baño? ¡Despejado! Estudiantes, un verdadero ninja sabe cuándo pelear y cuándo ocultarse en las sombras. ¡Cocó! ¡Cocó! Increíble. Bueno, muchachos, ¡vamos por Garmadon! ¡No puedes atraparme, nincha verde! ¡Mira esto! ¿De dónde salió? Hola, papá. ¿Yo y qué? Así es, y es Lloyd, papá. Está bien, Lloyd. Ningún padre es perfecto. Sí, pero siento que en el caso de Garmadon es peor. Para comprender tu futuro, debes volver a tus raíces ninjas. Tu papá también era ninja. Lloyd, ¿oíste eso? Hemos despertado una bestia imparable. ¿Están listos para arriesgar su vida por Ninjago? ¡Ninjago! Hace mucho que no me siento tan... Lloyd, ¿estás bien? Sí, creo que fue el brazo. Es grave, no quiero mirar. Del 1 al 10, ¿qué tan malo es? Diría que es un 7, brazo arrancado.